¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Nos mando! Amigo ¿Por qué no te dice la naranja? Qué no te dice la naranja ¿Que sí? Enseñame nombre... ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo piensan para este juego? Si aquí no se puede... ¿O qué? Ya quería que dejen Empezando todos todo nuestro empleo Y bueno pejo chicos así que tal No 1 pero no vamos a leash Y realmente se frecuentemente Pues ya sale Ay eso Los discípulos Ay mas mas más no es mas.. ufff ah, ya entendí por... ¿qué?! no... ¿cáles desaparece esa cosa? no para, 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 para no no ¿me quiero? ¿se quito esta cosa? también me refianta ¿Quién desaparece ya? ¡Para, para, para! ¡Ven, ya desaparece! Ahora sí, yo voy a ir. Yo no quiero llegar a su lado, pero no puedo. No, me atré muy mal a su lado. Pero vamos a matar este señor. ¡No! ¡No, viene la poli! Señor, ayúdame, nos quedamos atrapados aquí. ¡No! ¡No, espérate, espérate! ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¡Fuera de nada! ¡Fuera de nada! ¡Fuera de nada! ¡Fuera de nada! ¡Amigo! ¡Fuera de nada! ¡No! ¡Ah! ¡Ten cuidado! Espérate, nos estamos también explotando. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ya había, ya iba a llegar, ya ya me estorbo. Ahorita por fin ya. Qué bueno, ahí se va. Ay, ya se está bien, pero ya no. Ay, no, no. Ay, no, sí, ya se va. A ver, tú ya no está bien. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me la voy a pasar.